Gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana y ahora vamos a compartir una interesante entrevista con el economista Juan Taveras que nos acompaña en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la situación naturalmente que se ha provocado en Haití, la economía haitiana, cómo afecta ahora esta situación haitiana a la República Dominicana y también el tema obligado. Vamos a hablar de la economía dominicana a propósito de que el presidente ha hablado posiblemente de buenas noticias para el día de hoy, de posibles aumentos salariales. Juan, buenos días. Bienvenido al programa. Sí, buenos días a todos los televidentes y audiencia por la vía virtual que sigue este importante programa de la mañana. Juan, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití ha provocado un cierre prácticamente total de Haití. Sí, sabemos que existe un comercio binacional entre la República Dominicana y Haití y esto naturalmente queremos preguntarle a usted cómo puede afectar este cierre de la frontera a la economía dominicana. Sí, fíjate que antes que nada no está de más señalar la situación histórica de Haití brevemente. Haití se habla de que es un estado fallido y eso tiene su origen desde la independencia de Haití en el año 1801. Porque resulta que los haitianos, la guerra que hubo de los mulatos y negros contra el poder de ese momento de franceses blancos, pues le costó, la libertad tuvo que comprarla. Así como los esclavos compraron la, compraban su libertad, así Haití masivamente, un país que estaba sometido prácticamente a la esclavitud por parte de Francia, pues tuvo que pagar el hecho de su libertad en dinero, así como pagaban los esclavos para salir de la esclavitud tanto en Europa, Estados Unidos. Y entonces ese fue el fenómeno de Haití. Entonces eso ha diferenciado históricamente la situación de Haití con la situación de República Dominicana. Sabemos que Haití ocupó la República Dominicana por 22 años, o sea, nosotros fuimos colonia, colonia de Haití. Pero la situación misma de Haití de insostenibilidad en términos económicos y en términos políticos, llevó a que la República Dominicana a partir de su independencia, pues estableciera como país organizado, un estado, creó su propio estado, organizado en términos económicos, militares, sociales, cultural. Y entonces, ante esa situación, pues Haití cae en una situación de empobrecimiento, producto primero de esa deuda histórica que ha tenido que pagar a Francia. Y segundo, después de la invasión norteamericana, a partir de ese mismo desorden que tenía Haití. Y posteriormente la dictadura de Duvalier vino un tanto, no obstante la férrea dictadura, la represión, las muertes, a organizar un poco el país. No queremos decir que la dictadura era la mejor alternativa para Haití, así como no podemos decir que la mejor alternativa para la República Dominicana era la dictadura de Trujillo. Pero por lo menos se organizó un estado. No un estado democrático, pero un estado, un sistema político institucional. Entonces, luego de la dictadura de Duvalier, Haití ha ido en una situación de inestabilidad permanente. Y entonces, esa situación le afecta significativamente a la República Dominicana. Porque Haití, en términos de exportación de productos, sobre todo productos de consumo diario, sobre todo productos alimenticios, es el principal proveedor de Haití y es nuestro segundo socio comercial. O sea, después de Estados Unidos, el segundo país de destino de las exportaciones de productos alimenticios, de productos provenientes de la industria farmacéutica de la República Dominicana, de la industria metalmecánica, de la industria para la construcción de la República Dominicana, el segundo país de destino es Haití. Es decir, que Haití es un gran cliente para la República Dominicana. Claro. Entonces, ese es el aspecto económico. También, esos problemas políticos de Haití, no los podemos ver nosotros como un problema de los haitianos. Es un problema de nosotros los dominicanos. Porque además de ese fenómeno de carácter económico, que implica inclusive que después del miércoles los almacenistas de la zona de Dajabón y Elías Piña manifestaban los problemas que estaban confrontando. Ellos hablaban de desabastecimiento en Haití, de la necesidad, la demanda, que ya inclusive los productos se estaban agotando en Haití de aquel lado de la frontera y las implicaciones que tiene eso en términos sociales. Pero para ellos les afecta también porque cerca del 90% de los productos que ellos venden, los comerciantes de esa zona de la frontera, están destinados a Haití. Entonces, eso afecta a la economía dominicana, sobre todo a esos países fronterizos. Porque además de la actividad que genera, productos de las ventas hacia Haití, tanto los productos que van, que se trasladan a Haití, productos sobre todo provenientes de la industria dominicana, como es el caso, como decía, de la industria metalmecánica, aceite, harina de maíz, harina de trigo, espaguetis, en fin, todos los productos que se procesan aquí, que son destinados hacia Haití. Pero también los productos perecederos, sobre todo plátano, guineo, yuca, frutas, vegetales, que están destinados a Haití. Esos productos, después que se cerró el miércoles, a raíz del magnicidio, de la muerte del presidente haitiano, había un problema de pérdida, ya que estaban teniendo los comerciantes, y con ellos se paraliza el comercio, porque no solamente un problema de los comerciantes, sino de la población, porque la población de Dajabón, de Elías Piña, y de todos esos pueblos de la frontera, afecta significativamente a dominicanos que viven en esa, porque la actividad económica de la frontera, básicamente está relacionada con el comercio, con Haití. Entonces, eso es una situación que significativamente no afecta a nosotros, pero también desde el punto de vista de la salud, afecta. Hay una relación entre los problemas de salud de Haití y los problemas de presupuesto de la República Dominicana, como sabemos. En la medida que aumentan las precariedades, y ahora con esta pandemia, en la medida que aumenta la pandemia en Haití, eso no afecta a nosotros, porque significa que nosotros tenemos que destinar aún más presupuestos, que de por sí ya se destina una parte del presupuesto para dar asistencia a la población haitiana que se traslada a la República Dominicana, ya sea legal o ilegalmente. Entonces, eso nos afecta a nosotros el hecho de que en Haití aumente la situación, la tensión política y social, porque entonces, no solamente desde el punto de vista económico, inclusive, antes de la pandemia, te voy hablando del año 2019, las exportaciones hacia Haití bajaron. O sea, estamos hablando que en el 2018 las exportaciones eran más de 600 millones de dólares y ya para final del 2019 estaban en menos de 500 millones de dólares. Y con la situación que sucedió el año pasado con la pandemia llegó, el registro que se tiene fueron 424 millones de dólares que se exportaron hacia Haití. Entonces, eso nos dice a nosotros que la situación de tensión en Haití nos afecta. Inclusive, hay un problema en Haití planteado y es el problema de las bandas. Inclusive, que ahora están organizados. Ahora se llaman los G9, como si fueran los grupos G8, el grupo de países. A ellos les llaman G9. Son bandas que han existido y que son los que mantienen el control en Haití. Y una de las razones principales por la que no hay estabilidad política en Haití es porque esas bandas, los intereses que ellos promueven y lo que no les beneficia, entonces, un presidente, por ejemplo, Aristí, en el 2003 tuvo que salir de Haití para que no le pasara igual que a este presidente, el juvenal. Porque resulta que Aristí enfrentó a esas bandas, quiso organizar el país, quiso desarrollar un sistema democrático y quiso organizarlo desde el punto de vista económico y social. Pero eso chocaba con los intereses de esas bandas que trafican con todo. Sobre todo el negocio del contrabando, que es el más fuerte en Haití. Entonces, Aristí enfrentó eso en el 2003. Y tuvo que cruzar la frontera. Aristí no estuviera vivo si se hubiera quedado en Haití en ese momento. Entonces, de verdad que es una situación difícil. Y que en la medida de que nosotros podamos contribuir, ayudar en lo que podamos para resolver el problema de Haití, porque indiscutiblemente es una necesidad para el país que Haití se estabilice. No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social también. Por lo que hablábamos que implica en términos de salud y en términos para el presupuesto de la República Dominicana, en términos de la salud del pueblo dominicano. Porque en la medida que hay un desbordamiento de haitianos a la República Dominicana, eso nos afecta a nosotros. Además de los problemas, digamos, en términos de empleo y en términos de demanda de bien en la República Dominicana, nos afecta en términos también sanitarios. Juan, ¿cómo me afecta a un ciudadano común, por ejemplo, a mí, cómo me afecta a mi bolsillo, a la economía de mi familia, la situación haitiana? Para que la gente lo pueda ya ver de manera más llana. Bueno, si el país, digamos, los productores de productos de aquí mismo, del Cibao, cuando hablamos de San Francisco, provincia de Manamirabal, Moca, La Vega, que una parte importante de esos productos se va en Haití. Entonces, eso significa que si esos productos, que hay un exceso, por ejemplo, de producción ahora de plátano, de guineo, esos productos que estaban previstos, o de huevos, que están destinados a Haití, si no se cierra la frontera, si se reduce la actividad económica de demanda en Haití, digamos, o que aunque existe la demanda, no se puede cruzar por la frontera, por los problemas políticos que tiene Haití. Pues entonces, eso afecta a los productores nuestros, a los productores del campo, pero esos productores vienen a la ciudad a vender y a comprar, y eso afecta también al comercio, y recuerda, que la principal actividad que genera más empleo, tanto aquí como en la República Dominicana en general, es el comercio, el comercio y el turismo. Entonces, por vía de consecuencia, como dicen los abogados, eso afecta, entonces, a toda la ciudadanía, el hecho de que no podamos transar con nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Haití, el caso Canadá, el caso de los países europeos, el caso de la India, de la China, que nosotros, asimismo, también un problema en uno de esos países, con más razón, más afecta a Haití, porque es inmediato, inclusive, el comercio con Haití es más dinámico y menos costoso, desde el punto de vista de lo que es la exigencia de la exportación. No son las mismas exigencias para la exportación hacia Estados Unidos a Europa que las exigencias de Haití. Los plátanos, tal como se produce en la República Dominicana, se pueden exportar a Haití, los huevos, los guineos, las frutas, pero para exportar a Estados Unidos, o a Europa, o hacia la misma China, hay unos controles fitosanitarios que significan costos para lo que son los productores nacionales y los exportadores. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader ha hablado de la apertura del mercado binacional y la apertura de la frontera por cuestiones humanitarias. ¿Está usted de acuerdo con que se abra la frontera? Por supuesto, le pusieron ese nombre de humanitario, ¿no sabe por qué? Para disfrazarlo. Porque hay resistencia aquí en el país. Hay gente que hace resistencia a que el país tenga relaciones armónicas con Haití. Por un problema, si se quiere, racial histórico. Hay nacionalistas que siempre están defendiendo que la frontera se cierre y no entienden, o que hay que poner un muro de contención. No entienden que hay una relación económica inevitable entre los haitianos y los dominicanos. Eso es como entre México y Estados Unidos. O sea, la frontera, por mucho muro que pongan, a los norteamericanos les conviene el flujo de comercial y de otro tipo con los mexicanos y los mexicanos con los norteamericanos. Entonces, todos los países que hacen frontera, y sobre todo, países que tienen desniveles en su desarrollo, se da el problema de la migración en la frontera. No es solamente entre República Dominicana y Haití. Y más nosotros, con un país que es el país más pobre de América Latina, con muchas precariedades, golpeado, después de ser una potencia en el Caribe, pasó a ser el país más pobre, no solamente del Caribe, sino de toda América Latina. Entonces, Haití lo tenemos ahí. No lo podemos separar, no podemos cortar la isla y irnos para otro lado. O sea, eso es un cordón, digamos, inevitable de la isla o de los países. Entonces, lo que en la República Dominicana hay que plantear alternativa y ver cómo contribuimos a que se solucione ese problema, un problema difícil de resolver. Porque es que cuando se habla de un Estado fallido, no hay organización, o sea, no hay instituciones. Como en la República Dominicana hay instituciones. Aquí ha habido crisis, por ejemplo, electoral. Y vuelve otra vez a la normalidad, pero en Haití no existe eso. Por ejemplo, ahora mismo hay tres personas que se abrogan el derecho de sustituir al presidente, aunque de manera provisional. Entonces, un Congreso que eligió un candidato sin ser legítimo ese Congreso. Y entonces hay dos ministros, uno que era provisional y otro que eligieron. Entonces, muestra que hay una situación un tanto difícil y que indiscutiblemente nos afecta a nosotros y que lo que más nos conviene a nosotros, nosotros como dominicanos, es la estabilidad en Haití. Debemos, digamos, rezar como buenos cristianos para que se solucione ese problema de Haití. Eso es lo que puede decir. La situación fronteriza se va a dar en todos los países que precisamente hacen frontera. Lo mismo sucede en Guatemala, en México, en México, Estados Unidos. Lo mismo sucede con Colombia y Venezuela. Entre Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica. Se da en todas partes del mundo igual. No es la excepción Haití y República Dominicana. Ya en la parte final de esta entrevista, ya situándonos en el plano económico dominicano, el presidente Luis Abinader ha hablado de un posible aumento de los salarios en el día de hoy. Sin embargo, no se ha hablado de la reducción de los precios de la canasta familiar. ¿Entiende usted que esta pudiera ser una solución a la situación económica del país? Bueno, tú sabes, yo siempre digo que la disminución de los precios no se pueden decretar. Así como no se decretan aumentos de precios, la disminución de los precios no se pueden decretar. Es un asunto del mercado. Y que lo que puede hacer un gobierno es, a través de la política económica, de la política monetaria, de la política cambiaria, que tiene que ver con la compra y venta de divisas, entrada y salida de divisas del país, de dólares, de euros, en fin. Es que puede intervenir para que frenar los aumentos de precios. Y que existe especulación cuando hay escasez. Se acusa muchas veces de la especulación, pero la especulación es producto de la escasez. Cuando hay productos que están en abundancia no hay especulación. Entonces, hay que propiciar políticas en términos, por ejemplo, de producción agrícola, incentivar a los productores, o sea, por distintas vías, para garantizar que haya producción de arroz, de plátano, de yuca, de huevo, de pollos. Eso es lo que el gobierno... Pero no hay manera. Los controles de precios han fracasado. Las políticas de controles de precios y decir que los precios han bajado. Vemos el modelo venezolano. Eso no ha funcionado. El hecho de decretar disminución de precios, porque eso es lo que genera más problemas, desabastecimiento, en la medida que se decretan precios. Entonces, lo que hace es que el productor no se siente incentivado a producir, porque disminuye su nivel de rentabilidad. Entonces, con relación al aumento de salario, en ese caso, es necesario para mejorar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Ahora, también eso debe intervenir acciones de política económica para evitar que el aumento de salario se convierta en aumento de nuevo de los precios, porque eso hay un término que se usa mucho que se llama la espiral inflacionaria. La espiral inflacionaria es que al aumentar la circulación de dinero en la economía, sobre todo en este caso, en la medida que aumenta el salario, eso puede generar aumento de los precios. Entonces, va a afectar a quien le aumentaron el salario, pero también a quienes no tienen esa posibilidad de que le aumenten el salario. O sea, a la economía informal, a los trabajadores informales que más le afecta el hecho de que un aumento de salario pueda afectar su ingreso porque no recibió aumento de su ingreso mensual. Entonces, en ese caso, debe haber acciones de política en la medida que se aumente el salario. Que ha habido experiencia anterior, en el año 1997, en el gobierno de Leonel Fernández, se aumentaron los salarios de todos los empleados públicos, incluyendo jubilados, y todos los profesionales que trabajaban en el sector público y a nivel privado. Entonces, el sector privado tuvo producto del aumento del sector público por un problema de necesidad de competencia en el sector laboral, tuvo que aumentar los salarios. ¿Qué pasó? Que a través de las acciones de política monetaria y política cambiaria, o sea, política que usa el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación, lograron mantener niveles de estabilidad de precios. Solo que entonces el gobierno, si se decreta, digamos, el aumento de sueldos en el sector público y se da mandato a través de la Comisión Nacional de Salario para que se aumenten los precios en el sector privado, pues, debe tomar medidas de política monetaria y cambiaria, de política económica en general, para fines de poder mantener los niveles de precios de los bienes y servicios estables. ¿Un posible aumento salarial no sería riesgoso y no estaría tirando a muchas empresas a reducir su personal y entonces mandar a la gente a la calle de manera informal? Bueno, ese es un riesgo. Aunque, por ejemplo, las empresas formales, sobre todo del comercio, que no han sido tan afectadas por la pandemia, resisten el aumento de salario. Esa es la, precisamente, hay que ver en qué medida, porque para eso existe la Comisión Nacional de Salario, para que estudie cuáles son las posibilidades de aumento de salario. Y por eso existen las escalas de las empresas pequeñas, medianas y más grandes. Y en función de eso es que se plantea el aumento en términos de salario mínimo. No es lo mismo el salario mínimo en una empresa nacional, grande, que en una mediana local. O sea, y eso está establecido claramente cuáles son las escalas de aumento salariales que existen para esas empresas. O sea, que no es un aumento, digamos, fijo para todas las empresas, para todos los tamaños de las empresas, sino en función del tamaño, y esas empresas grandes indiscutiblemente, sobre todo las empresas comerciales, la ligada a la industria de la construcción, las empresas grandes en general en nuestro país no han sido tan afectadas. En las pequeñas que debe contemplarse y ser cuidadoso, en términos de cuando se habla de un aumento, debe hacerse un aumento, pero ver cuáles son las posibilidades de esas empresas para resistir un aumento salarial, así que eso implique un aumento del desempleo o una, digamos, desaparición de la empresa, que aún sería lo peor. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a Juan Taveras, economista, quien ha compartido con nosotros esta entrevista en el día de hoy, muy interesante, tratando el tema de la situación económica de Haití y cómo afecta esto a la República Dominicana. Muchísimas gracias a Juan por habernos acompañado. Nosotros vamos a una pausa y en breve retornamos. Gracias. Gracias.